Así la panchana, mamita linda, te vas lejos de mi lado, la mina pa'lante, así pa' un vino. Mamita linda, ¿dónde estás? Te extraño tanto tu calor, y tan niño llora, cuando tú me dejaste. Mamita linda, ¿dónde estás? Te extraño tanto tu calor, y tan niño llora, cuando tú me dejaste. Cada vez que te amo, en mi mente se forma, juzgaré lindos sueños donde me sonríen. Me dices, mamita, hijo de mi alma, que al sentir en tus caricias veo que ya no estás, así, así, así jugando. Mira cómo dice eso, tu timing te uní, jugador de oro. A mí solito me amabas, y tus besitos tú me dabas, mamita cuando me quedaba, llorando yo me quedaba. A mí solito me amabas, y tus besitos tú me dabas, mamita cuando me pegaba, llorando yo me quedaba. Así la ponido, cuida que te viene el chamaco, así la loco. Toma un cabino, cuida con el cuenzo, cuida con la bicicleta, como, pero qué bonito con sus enserritos. Mamita linda, ¿dónde estás? Te extraño tanto tu calor Y también yo lloraba Cuando tú me dejaste A mí solito me amabas Y tus besitos tú me dabas Mamita cuando me quedabas Llorando yo me quedaba A mí solito me amabas Y tus besitos tú me dabas Mamita cuando me pegabas Llorando yo me quedaba A mí solito me amabas Y tus besitos tú me dabas Mamita cuando me pegabas Gracias.